Bien, te voy a contar cómo yo escapé de un lugar al que no volveré. Bien, quizás tú estés aún allí. Si quieres salir, ven conmigo, yo te salgaré. Sé por qué vuelas como un pájaro mientras el frenes y entiendo de qué trata, también estuve allí. Por eso sé lo que sientes, te puedo entender, yo no soy tan diferente a ti. Tan solo fue que insistí, me ves hoy aquí, pero cien veces caí. No importa, porque esto lo hago por mí, ya no tengo duda alguna de que seguiré adelante. Sé que la inseguridad es el mal que te intentará vencer. Siempre el miedo te hace cometer alguna estupidez. Escribir canciones me da la lucidez, tal vez es mi salvación. Mírame, compárame con un junkie, dispárame, sí, ni así pararé. No quiero otra opción, cambié de adicción y sigo en acción. Aunque estallen mis tripas o pierda la voz. Y aunque me paguen bien por esto, no es ese mi motor. Quiero follarme al universo. No temeré, no lo haré. Ven conmigo, acércate. Solo coge mi mano, ¿qué más da? Que llueva, truene, ya verás que nada puede con los dos. Y no nos pararán si estamos juntos, yo y yo. Solo a ti, sabes que te lo advertí, quieres recorrer mis pasos para llegar hasta aquí. No quiero mentir, la pata metí andando en el filo. Hoy puedo estar, voy a estar sobrio y respirar. No quiero esos excesos nunca más, te pones pues piensas y tienes razones. Verás, quiero dejar atrás esa vida. Voy a panar, cantar, para tocar los cocos corazones y no defraudar a mis fans. Soy mi propia munición, clic, clic, pan. Me queda ese as, se acabó ya. No me voy a relajar, eso no va a pasar más. Es muy tarde para echar la vista hacia atrás. Al morir podré parar para descansar. Empiezo a entender este juego. Solo hay que derrotar a cada miedo, pues son esos cabronazos los que te joden a nadie más. No temeré, no lo haré, ven conmigo, acércate. Solo coge mi mano, que más da, que llueva, truene. Ya verás que nada puede con los dos. Y no nos pararán si estamos juntos, tú y yo. Un día decidí no vivir con miedo y por fin abrí la jaula y volé. Estos son los alas que esperé, a mis demonios me enfrenté. Y ahora estoy bien, es lo único por mí, pero sé que también lo hice por ti. Hoy me siento lleno de vida y en gran parte es gracias a ti. Tú estás ahí, no creas que no sentí. Cuando me enfrenté a rivales llenos de ira y vi cómo dabas la cara por mí. Me conmoví, ya no siento enojo. Están hoy llenos de lágrimas mis ojos. Y no tienes de qué preocuparte, tiré mis despojos. Ya ves, lloro y estoy feliz porque al fin aprendí que no quiero más luchas y dramas. Solo amor, me siento el rey del mundo. Prometo solemnemente estar a la altura de la gente que me ha apoyado como tú. Cuidaré de los míos, no vas a verme en estúpidos líos. Enemigos son como abejas sin aguijón. Lo creas o no, hoy puedo volar sin un avión. Sin probar el licor, es solo pasión. Sígueme hasta el espacio exterior, me siento vivo. No temeré, no lo haré, ven conmigo, acércate, solo coge mi mano. ¿Qué más da? Que llueva, duene, ya verás que nada puede con los dos. Y no nos pararán si estamos juntos tú y yo. No, 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 no. No, 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 no Gracias.